Hola que tal a todos, mi nombre es Kyo y estoy con Sodomi y vamos a jugar este juego que se llama Vice City Es un gran defaulto, pero del año... Es muy viejo, aquí estamos con Sodomi, que es otro Tomi, no sé por qué Este es el servidor brasileño Se juega de... creo que es de... pues normal, ¿no? Matarse unos a otros hasta juntar dinero y comprar autos y así Y RPG, RPG De rol, de rol, juego de rol Y entonces pues vamos a intentarlo, hace mucho tiempo que no jugamos este tipo de juego Y... y vamos a ver qué pasa Y ahora sale un menú interesante Te dice el nombre y todo eso Pues vamos a ver si a la ciudad Para la ciudad Este... vamos a intentar ir mejorando Bueno... eh... los videos como... como... como vayan... es aquí derecho... es aquí derecho... te olvido la ciudad... Tiene siglos que no jugamos este juego, jugamos hace mucho tiempo... y este... el próximo video espero que... Vamos a jugar con Discord para que se escuche mejor la voz de Sodomi... y esté más interesante el video... mientras tanto... vamos a hacer un reto a todos los que ven este video... por... melancolía... por... Esa es una base creo... creo que te... te... puedes comprar las casas aquí de... Es como el San Andrés... el San Andrés Multiplayer... Puedes comprar casas y todo eso... pues creo que sí es eso... no, eh... Yo te estoy siguiendo, no sé por qué... por allá no es la ciudad, eh... Por allá no es la ciudad... Ay, 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 ay... Y este... hay... hay casas en el aeropuerto... Han metido muchas casas por todos lados... Realmente no me gusta... That's all... Pero te dice el precio, ¿no? Pero te dice el precio, ¿no? Nada más... Supongo que después se... pueden comprar sus propiedades... Tu moto desapareció, si te bajas, desaparece... Sí... Suéntenla mía, a ver... Lo que tenías... Lo que tenía ese juego es que no puedes nadar aunque te caigas en el agua... Con la H, creo... ¿Si era la H? ¿El Enter? Ah, pues... En el... San Andrés Online es con la H... O la G... Algo así... Luego... Luego igual... Vamos a jugar el San Andrés... Con la alcoholía... Ahí tenemos una barra de hambre, una barra de Z... Y tenemos... 15.000... No, 1.500... No sé... Dice que tenemos que conseguir un trabajo, seguro... Dice que tenemos que conseguir un trabajo, seguro... Lo bueno es que está como... En español... Y este... Y este... Pues un vendedor no se entiende... ¿Vas a checar qué pasa si te subes un carrito de esos? Trabajarás... Ah, desapareció mi moto... ¿Qué? 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 No, yo tampoco... Solamente... Heladeros pueden entrar a este vehículo... Este vehículo... Ah, aquí se puede solicitar trabajo de heladera... Dice... Propietario... No sé qué es... Aquí afuera... Ahí en esta cosa dice... ID45... Comporté al señor... Morning... Preju... Nervis... Catorce... Heladero... Bueno... ¿Quién sabe cómo chingarse? Voy a conseguir un trabajo aquí... Jejeje... Debe venir en alguna F... En alguna F... Oh oh... Le di F3... Y me fui al menú de modo... ¿Le dicen that much? Ah ya... Me fui hasta acá... Aquí se ve... El score y el pink... Que tenemos... Con F5... Trabajo... Dice... Sí... O no... O sea... Puedes trabajar ahí... Con la barra... Es para... Ahora es para médico... Aquí me salió todo... El Satomi... Ahora es... Está trabajando como médico... Ya sé... No... Creo que... Debe venir en alguna manera... Para cambiarte la skin... Pero... Supongo que... No te mide... Sobre tener una ambulancia... Y... Y... Reza... Y ahora... Ah bueno... Si quieres... A ver si me puedo subir... Si te atropeña... A ver si te puedo ver... Ah... Chistosita... Ah... Mira... Dice... Ah no es tu nombre... Y dije... Ah... No es tu nombre... Ah... Si me puedo subir... Con la F... Bueno... Eres... Eres paramédico... Ahora... Me hago paramédico contigo... Si a ver si me puedo... Si me voy a hacer paramédico... A ver... Voy a... Voy a hacerme paramédico... A ver... Si no nos vamos a matar... A ahorita... Nos vamos a... A tan machi... Ya... ¿Quieres trabajar? Si... Quiero trabajar... Fue al menu de modo... Dice... Elige un modo RPG... RPG... Ah... Si... RPG... Hay un tipo aquí... Si... Ah... Al banco... Aquí... Vamos al banco... Se supone que aquí se... Aquí se puede depositar... El dinero que tenemos... Ah... Ahí está el... Dice... No sé qué cosa... Where are you? Usted ya está con un empleo... Se despedir... Para disminir... Para despedirse... Para despedirse... Extraño es el servidor... Que podría hacer carreras... ¿Depositar dinero? Ah... Como en el otro servidor... Creo que ese tipo... Nos está buscando... Nos está hablando... Trabajadoras no pueden robar... ¿Cómo se deposita en este juego? Iban al... Deposit... Y voy a depositar... Todo mi dinero... Que son... 15... Un, dos, tres... 15 mil pesos... Ahí está... Ya lo deposité... Sí... ¿Tú? Siempre que agarraste el dinero... Que si hablamos español... Y dice que le voy a poner... Más o menos... Ahora lo soy... Más o menos... Ahora lo soy yo... Te lo vengo más que... Quiero... Ajá... Llega al deposit... Y... Jajaja... ¿Cuál es tu idioma natal? Jajaja... Jajaja... Si llego al deposit... Y pones $19,460... Que es lo que... Tiene... Sí... Pues ¿Para qué queremos dinero? Eh, no, creo que no Creo que sí Te bajaron vida Quién sabe No, ese no Dispararon de otro lado Sí Ahí está, ese es el blanco Es cara cortada, es el maldito cara cortada Se llama estafa Vamos a meternos en modo Deathmatch y lo voy a matar No sé, no tengo idea Hola, hola dijo estafa Vámonos de aquí, vamos a ver que pasa si nos vamos de aquí Que ya está apuntando en el arma Y Se está reconectando Vamos a jugar Deathmatch Vamos a matar a la gente Porque ya veo Que esto de ganar dinero legal No está funcionando bien No está funcionando bien Amén Gracias por ver el video.